¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, asesor comercial de la división HITECH TOOLS. Nos encontramos por primera vez en el FITMA de la Ciudad de México 2022. En esta ocasión, el grupo HITECH nos aportó con la división de HITECH TOOLS los nuevos accesorios que traemos y nueva herramienta que tenemos para presentarles. En esto podemos presentar nuestras marcas ya reconocidas, que pueden ser Dolme Pramet, Seco Tools, Zambi Coroman. También tenemos los accesorios para su gestión en TOOLMEX. Tenemos también nuestra propia herramienta que es HITECH TOOLS, que es boquillas, conos e insertos. También presentamos como nueva incorporación a esta división la marca YG1, con machuelos, brocas, cortadores, sujeción. De igual forma, lo presentamos en el Open House y lo tenemos nuevamente aquí, la herramienta de HASTOOLING. No obstante, es bueno presentar y comunicar que también tenemos sujeción por parte de ROM, SHONK, SAMSCHULI, LMC. Lo que necesite para sus tornos, contrapuntos, punto giratorio o en su caso para centros de maquinado tenemos las prensas de TOOLMEX. Y tenemos sujeción como FI-AXIS para prensas de cambio rápido. Lo más actualizado y lo último que incorporamos a nuestra división fue por parte de Heimler. Fueron nuestros pre-setters y las máquinas térmicas para poder sujetar los conos térmicos en una disponibilidad muy rápida. Esperamos contar con todos ustedes en el apoyo. Estamos en el stand 1004 esperándolos para que nos puedan dar una visita.